En Argentina avanza un proyecto de ley de alcohol cero al volante y por eso empiezan a surgir algunas preguntas. Si tomo una copa de vino en el almuerzo, ¿puedo manejar a la noche? O si tomo agua y café, ¿ayuda a reducir el nivel de alcoholemia? En este vídeo te vamos a responder estas preguntas y además a desmontar algunos mitos. ¿Cuánto tarda el organismo en metabolizar el alcohol? En la baja de la alcoholemia inciden muchos factores, como la cantidad de alcohol que bebimos, el tipo de bebida, nuestro peso y si comemos alimentos o no. Por lo general el hígado metaboliza 0,12 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Esto significa, según los especialistas, que si una persona toma dos copas y media de vino o cerveza, demoraría entre tres horas y tres horas y media en llegar a nivel cero de alcoholemia. Pero como te explicamos, esto varía de persona en persona. Por ejemplo, las mujeres absorben de forma diferente el alcohol y tienen niveles más altos de alcoholemia que los hombres, aunque hayan bebido la misma cantidad. ¿Tomar agua o café ayuda a que baje la alcoholemia? La respuesta es no. Ni el agua ni el café son capaces de reducir el nivel de alcohol en sangre. De todas maneras, los especialistas recomiendan tomar mucha agua porque el alcohol genera deshidratación, lo que puede agravar un cuadro de ebriedad. Según la evidencia, tomar alcohol antes de manejar aumenta tres veces las posibilidades de protagonizar un accidente de tránsito. Por eso, si vas a manejar, no tomes alcohol. Si querés saber más sobre este tema, ingresa a chiqueado.com